¡Hola, todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play New Super Luigi Yu Deluxe! En el último episodio, terminamos el mundo 3. Esto no es Luigi Yu. ¡Esto es Luigi Yu! ¡Esto es Luigi Yu! ¡Esto es Luigi Yu! Y hoy vamos al mundo 4. Empieza Simpa. Como viene siendo costumbre. ¿Esto es? Eh... Si hacemos 4 niveles, pues... No veo normal. Vamos hablando de hacer los niveles de 4 en 4. ¡Vamos al mundo 4! Al mundo de las nieves. Y hoy me toca hacerme castillo. ¡Yep! Te toca hacerte castillo porque es el tercer nivel. ¡Bum! ¿De verdad has hecho eso, Shinta? Sí... Vale... No voy a decir nada. Entonces... Veamos lo importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Puta madre! Me voy a tocar a mí la mansión Buu. Eh, quiero decir... No necesariamente. Pues llegamos al castillo y vas tú. Yo hago el siguiente. En el círculo tú haces uno. Yo hago la mansión Buu. Y ya está. ¡El castillo no te va a tocar a ti! Por eso. Salvo que nos alternemos o algo, pero sí. ¡Vuelta con los barriles! Vamos a ello. Pero si no quieres hacer la mansión, la puedo hacer yo. ¿Qué coño? Uou. No, no. Bueno esto es llamativo. Lo es. No, no sé. Ahí fue. ¿Puedo subir por ahí si quiera? No sé. La moneda está ahí... ¡Ajá! Me lo imaginaba cuando la he visto ahí. Si, esto no nos responde por eso... ¿Dónde pueden estar las otras? Esto nos responde muchas cosas, de hecho. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Mierda, quería coger yo el barril! ¿Para qué? ¿Para romper la caja de madera con el barril? Creo que lo que tienes que hacer es que un pavo de estos le pegue a la caja de los pavos. Eh, es otra opción. ¡Para romper la caja de madera con la caja de madera! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tú... Pues si. ¡Ha funcionado! ​​Yep, te lo dije. No tener ningún power me mosquea por eso, ¿eh? Bueno, ir a uno de HP siempre da miedo. ¡Hijo de tu puta madre! Me lo imaginaba, pero bueno, no importa. Me imagino que ocurriría algo así cuando he visto las cajas y que ahí estaría la moneda estrella. No importa. Tienes que subir rápido. Sí. Pero bueno, sabiendo dónde están las monedas... Lo que me molesta es no saber dónde están las monedas estrella. Si sé dónde están y me lo ponen difícil para cogerla, ningún problema. Pero ponedmelas a la vista, hijos de puta. ¿Por cuánto va el contador de hijos de puta? No tengo ni idea. Yo no llevo la cuenta. Anda, hay que joderse, de verdad. No tengo ni idea. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Ah, no, pero no me parece. ¿Qué es eso? ¡Ah, bueno, con dos monedas puedo buscar tranquilamente la primera! Voy a cogerte esto. Vale. Tenemos un buen inventario de objetos voladores. Y de vuelta a la tundra en llamas. Seguramente estará en algún lugar donde están todas esas plantas de estas. ¿Veis? Probable, sí. Yo creo que estará por aquí. Voy a hacer el YOLO. Por el otro lado, si no. O un lado o el otro. Era un lado o el otro. Quería probar ese primero, pero ya está. Vas a tener que pasarte el nivel como Peque. ¿Y si haces eso? ¡Uh! ¡Diversión! De hecho, no puedo hacer el YOLO ahora mismo. He de esperar a que lo quiten de en medio. ¡No le diste! ¡Wup! 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 ¡Me maté! Voy a coger un ítem. Tenemos de sobra. Coge una Pee Wing y gastarás. Pues podría hacerlo para gastarla. No hay un ítem. Puedo usar las Pee Wings esta como si fuese un track GZ normal y corriente. Y ya está. ¡A la que me den un golpe lo voy a perder! Y así nos lo quitamos de en medio. ¡No hay un ítem! ¡No hay un ítem! ¡Ajá! ¡Ale! Y ya no hay Pee Wing. ¡Ya no hay Pee Wing! ¡Un Luigi! Bueno, esto no ha estado tan mal... Lo dejaremos por hoy, por eso, porque nuestra vista está jugando malas pasadas. Esto ha sido todo por hoy de Let's Play New Super Luigi U Deluxe. Espero que lo estéis disfrutando, y hasta la próxima. Cuidaos. ¿Qué? Nosotros también nos cuidaremos. Hasta la próxima. ¡Gracias!